Bueno, sí, exactamente, eso es lo que hemos estado en los últimos días analizando y hemos estado encontrando similitudes en todo el modelo que se está aplicando en Europa en los últimos años y que ha encontrado en estos momentos una profundización en detrimento de las poblaciones, ¿no? Es muy grave la situación realmente. La palabra golpe de mercado, fíjate que la instauramos los argentinos y fue un modelo que se ha instrumentado desde el poder económico mediante el cual se desplaza a funcionarios estatales o políticos que no le son afín a sus intereses profundos. Y en la Argentina hemos tenido varios golpes así y fundamentalmente desde el retorno de la democracia, o sea que la Argentina en esto puede dar cátedra, lamentablemente. Y también es interesante ver que la Argentina en los últimos años durante el proceso democrático también fue blanco y banco de prueba de toda una instrumentación de la globalización financiera que terminó estallando en el 2001, que es hoy ni nada más ni menos lo que está estallando en Europa. En un primer momento todo esto se aplicaba en el tercer mundo y con crisis puntuales y focalizadas. Ahora esta realidad se ha transferido a la periferia de la Unión Europea, al mismo Estados Unidos y a Japón que tampoco aumenta su crecimiento, es prácticamente cero en los últimos años, y todo esto está llevando a graves crisis sociales y política. Y política porque está en serio riesgo la democracia liberal. Parece ser que ya el modelo democrático que garantizaba a estos poderes financieros internacionales porque todas las libertades que pidieron hoy ya no es lo suficiente para poder seguir estando y manteniendo sus privilegios. Y esto lo que pasa es que también nosotros las noticias las analizamos en la mediatez, ¿no es cierto?, en lo instantáneo. Pero este modelo que se viene implementando con reducción de las calidades sociales, con el detrimento del Estado, con el incremento del sector servicio sobre la economía real, con la destrucción de todo el aparato social que se incrementó y se profundizó después de la Segunda Guerra Mundial, esto arranca en los años 70 y se fue profundizando luego de la caída de la Unión Soviética y bueno, hizo que se transformara todo en un solo mundo en el cual se aplicaban estas teorías totalmente sin ningún tipo de contrapartida. Y hoy en día han demostrado que estas eran, además de ser teorías que no llevaban a ninguna felicidad como tanto las planteaban, sino que además están llevando a la destrucción de las economías reales y a gravísimas crisis sociopolíticas en la mayoría de los países. Y digo yo que está en juego el modelo democrático, ¿por qué? Porque observemos los últimos acontecimientos de Europa. Los países que en un momento a nosotros, los latinoamericanos, se nos hacía ver como el ejemplo a seguir, me refiero a España, a Italia, a Irlanda, hoy en día forman parte de ese submundo que ellos mismos los han denominado PIG, que es Portugal, Irlanda, Italia y Grecia, que están totalmente siendo agredidos por estos mismos organismos que quieren seguir manteniendo esos privilegios y esas superganancias que han obtenido en los últimos años sin dar el brazo a torcer en ninguna de las fallas del modelo. Y en este caso, vuelvo al tema de la crisis del modelo democrático, para sostener este modelo, directamente han implementado que funcionarios de su riñón, de su modelo, de los que realmente se han privilegiado, asuman los cargos en los distintos países, sino cómo podemos ver que el señor Mario Monti en Italia, o Lucas Papademos en Grecia, y Marco Draghi en el Banco Central Europeo, son tres tecnócratas, entre comillas, son tres personajes educados y calificados en las universidades de Harvard, donde se creó todo este modelo, y además son, los tres son empleados de Goldman Sachs. Esto no es pura coincidencia, esta es la realidad. Y estos personajes han entrado a la política de sus respectivas naciones a través de golpes de mercado. Y han ingresado sin el visto bueno de ningún partido político, digamos en el aspecto de que ha habido campaña, que hubo elecciones, etc. No, 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 acá se los ha nombrado, y estos señores vienen perfectamente con un libreto que van a aplicar. En el caso español, es básicamente igual. Los españoles, a mi entender, creen que un simple cambio de gobierno va a hacer que su situación se vuelva a enderezar. La realidad es que el modelo, lo que está en crisis, no los funcionarios que se pongan para reemplazar o no, el modelo está en crisis, el modelo ha demostrado a dónde conduce. Y mejor ejemplo tenemos nosotros los argentinos. Este modelo que explotó en el 2001 en la Argentina es lo que hoy en día está siendo la catástrofe de Europa. Y además, para recordarnos también a los argentinos, porque por ahí nos olvidamos, en el 2012 nos intentó también, a través de los golpes de mercado, imponer una especie de virrey del Fondo Monetario Internacional en el Palacio de Hacienda para seguir aplicando las normas y las reglas que bajan del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En la Argentina, luego de los cinco presidentes que tuvimos en una semana, estaba muy cercana a la posibilidad de esa implantación de un funcionario tecnocrático, un especialista en economía argentina, venido del riñón del Fondo Monetario. Y a Dios gracias, debemos agradecer que no se pudo implementar y luego en las presidencias posteriores se realizó una acción totalmente inversa a la que pretendía el Fondo Monetario. Y quizá ahí está el famoso misterio del milagro argentino del crecimiento que hemos tenido. Bueno, a contrario censo, estamos acá viendo que en Europa se sigue aplicando en este momento este modelo. Y para demostrar que esto que estamos diciendo no está traído de los pelos, les explico que el día siguiente del gran triunfo que se comenta a través de los medios masivos de comunicación, del señor Rajoy en España, la bolsa de Madrid bajó, como diciendo, señor Rajoy, usted está ahí, pero los que realmente detentamos el poder económico en este país somos nosotros y usted tiene que cumplir con todo lo que ha dicho. Y Rajoy en sus primeras declaraciones dijo que vienen tiempos difíciles, que los españoles van a tener que tener paciencia y bueno, discurso que ya lo conocemos también a nosotros desde un tiempo atrás, desde cuando había que pasar el invierno, esperemos que ya volverá la economía a florecer. En todo este marco, volvemos a repetir, estos mercados que no son de la economía real, sino que son de la economía del servicio, fundamentalmente del servicio bancario, son los que hoy en día siguen aplicando sobre las naciones un modelo y un proceso que realmente es de un deterioro para todas las calidades de la vida. La primera pregunta es ¿y si todos sabemos qué pasa? ¿Por qué esto ocurre? Y pasa y esto ocurre porque lamentablemente estos grupos de poder siguen sosteniéndose con una infinita calidad de elementos, tantos universitarios, tantos periodísticos, tantos como del terror aplicable a estos modelos. y volviendo a hacer un pequeño reconto, esto ya se los había anunciado el año pasado el presidente de la Unión Europea, el portugués Barroso, cuando dijo si Portugal, España y Grecia no aplican las medidas que le manda el Banco Central del Fondo Monetario, va a correr riesgo la democracia en esos países. Más claro, como dice el dicho popular, que echarle agua.